Muy buenos días. Hoy es un evangelio muy breve el que escuchamos en este miércoles de la segunda semana del Adviento y es Jesucristo el que nos llama y el que nos llama para decirnos que si estamos cansados, que si estamos agobiados, nos tenemos que preguntar dónde acudimos, que si acudimos realmente donde vamos a encontrar el descanso, el consuelo, la fortaleza o nos vamos a ir metiendo en otros charcos que lo único que nos van a hacer es complicarnos aún más la vida. Pues hoy es el Señor el que nos dice vengan a mí, vengan a mí aquellos que estáis cansados, agobiados, porque en mí vais a encontrar el descanso, en mí vais a encontrar la fortaleza. Él viene a nosotros y Él viene no solamente a salvarnos, sino a hacer que nuestra vida sea realmente una vida plena, una vida llena de sentido, no de senta de dificultades, pero sí llena de sentido y al lado del Señor conseguiremos ir superando todas esas dificultades, todos esos agobios, todas esas cruces que tenemos en nuestro vivir. Vamos a pedírselo así hoy al Señor, Él que viene a nosotros en el tiempo de la Navidad, que este Adviento nos ayude a descansar en Él, a poner nuestra vida en su presencia, a hacer posible que de verdad cada uno de nosotros sepamos que Él es nuestro descanso y nuestra fortaleza. Buen día en el Señor.